Aja, aja, el bochinche pa' bailar, el bochinche pa' gozar, el bochinche pa' bailar, el bochinche pa' gozar Aja, aja, el bochinche pa' bailar, 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 el Que te van a dar un ticket Te dan un ticket, muchachos Nos parquea ahí Nos vemos, nos vemos Ese tiene una nieta Que es más fresca Que le han dado parking tickets Para todos lados En todo se parquea mal, muchachos Ay, Dios mío, pero mira, mira No digas eso, eso es entre tú y yo Para que tú sepas Ay, no, porque es que yo no sé Like, all these people Que está pegando cuernos A todo el mismo, a la pobre, mire que cari Dando, diciendo aquí que En ese Observe, sefone Yo no sé cómo se llama ese tipo Pero mira Y que le pegó cuernos Mira, yo no sé nada de eso de pegar cuernos Porque en mis años yo no pego cuernos Yo nunca pego cuernos Déjame decirte Pero a mí me lo han pegado Aunque no me han pegado muchas cosas hace tiempo Pero mira, que si me pegan algo, mira, se me pega Pero mira, eso está Caótico, ella se metió al internet Dice, mira, son of a bitch Tú me pegaste cuernos Mira, eso es un bochinche Que está, olvídate Y él que la culpó mal La culpó Y ella dijo Mira, te voy a llevar a corte Mira que todo Todo el mundo llevan a corte A todo el mundo Mira cómo tú estás Hola mujer, cómo estás Ay, qué bueno Sí, amén, amén Ajá, mira No, no Que te llevan a corte Mira lo que te dije Te llevan a todo el mundo a corte Ay, oh my god Dios mío No, porque es que está Hasta la familia De mirar a Carrie Dios mío La que canta Que canta así muchacho Esa canta Dios mío Ay, yo tengo como un frito Yo no sé Estoy de, mira Que me hice el dubi Me hice el dubi Ay, mira Porque ahorita voy a ver A Pepito por ahí Tú sabes Ese es el amiguito mío Ay, no, no Pero no Mira que esto está caótico aquí Oh my god Que la familia está Oh Peleando Peleando La pobre mira Y se le murió a la mamá Y la hermana Y hasta peleando con el hermano Llevando a cortito Por chavo Mira, mira Eso, pues tú veas Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira aquel Mira aquel Ajá Te estoy mirando Te estoy mirando Ajá No toques eso Ay, bendito Es que todo el mundo Se pasa tocando todo Se pasa tocando todo Pero después Le pegan cuerno Y quieren volverlo otra vez Ay, yo no puedo Es que yo no entiendo Y después se dejan, ¿verdad? Y después pelean por las estupideces Es que pelean Mira, mira El peso pluma ese Con la novia Esa que tenía Se dejaron Porque Supuestamente Que él le pegó Dice el cuerno Con Anita Para que tú sepas Muchachos Y ahora Hasta que era el perro Que era el perro I want the dog back Que él quiere el guau guau Para atrás Mira a ella Ay, Dios mío Yo no entiendo Yo no entiendo Lo que está pasando En este beso Dios mío Oh, my God Dios mío Qué bochinche Dios mío Ay, hola, hola ¿Cómo está? Sí, sí, sí Ah, los huevos Están en especial allí Ah, no Pues yo voy para allá Que necesito como Tres docenas Para que tú sepas Ay, sí Ay, no Muchachos Que están las comidas caras Está caras Todo Todo Hasta los huevos Están caros Oh, my God Pero mira Eso es Mira como Becky G también Todo el mundo se quiere Reconciliar con todo el mundo Hasta Becky G Tirando Que cancioncita Por ahí Dando un gen Que se está reconciliando Con su marido O su hermana Ay, yo no sé Qué es Si está en casa Ahora Yo no sé Lo que es Un revolú Ahora Pero con el El futbolista este Que dice Yo no sé Ni cómo se llama Sebastián Algo Yo no sé Cómo se llama Ese tipo Ese tipo Parece que estaba Metiendo bolas Por todos lados Porque cuando ella Se dio de cuenta Que le estaba Dando bolas Y ella dijo Oh, oh, papi No over here Over here No more ¿Viste? Para que tú sepas Ay, Dios Es que las cosas Están Están Oh, my God Están Olvídate Mira, ni te quiero decir Ni del Pufitari El Pufitari El Diritari Yo no sé Cómo se llama ese Yo no voy a Yo sé Lo voy a llamar El emperador de aceite Lo voy a llamar Emperador de aceite Dios mío Como Ay, qué bochinche Eso Dios mío Le encontraron Como 50 mil Este Cositas de esas Plásticas Ay, Dios mío Qué party Hay un party Yo voy para allá Dirí Pufi Yo voy para allá Con ese party Que tenía Y porque a mí No me llamaron Ay, no A mí me hubieran llamado Hace tiempo Ya me hubieran llamado Pero no me llamaron Pero hizo qué Hizo qué Para que tú sepas Pero mira Yo sigo Expeccionando por ahí Porque es que las cosas Están malas Déjame decirte Hola, mija Hola, querida ¿Cómo estás? Chula Te ves bella hoy Ay, Dios mío Bella Esa Esa se fue Pasando domingo Y se hizo de todo De todo Pero mira Es entre tú y yo Entre tú y yo Ah, sí ¿Cómo estás? Ay, qué bueno Ah, sí Es que las cosas Están malas Déjame decirte Hasta Luis Miguel Estás teniendo problemas Que no puede Ni Ni cantar Porque están Los carteles Por todo Allí en México Y a mí me encantan Los mexicanos Ay, Dios mío Ay, yo me acuerdo Cuando yo estuve Un mexicano Ay, Dios mío Pero anyway Anyway Ay, sí Pues mira Déjame yo Déjame yo terminar Haciendo mi dubbing Y yo que voy Para afuera Que voy a Buscar a Buscar a Mija mi amiguito Por ahí Que está por ahí Pero mira Los quiero mucho ¿Viste? Los quiero El bochinche Va a bailar El bochinche Va a gozar El bochinche Va a bailar El bochinche Va a gozar Para afuera El bochinche Va a bailar El bochinche Va a bailar El bochinche Va a bailar El bochinche